El secretario general de Vox, Javier Óptegas Smith, ha llamado a sacar cacerolas, salir a la calle con la bandera de España, y participar en la manifestación convocada por su partido para este sábado, para defender la libertad con uñas y dientes frente a las hordas comunistas. Tras el incidente registrado en el miércoles en Moratalaf, donde un manifestante fue agredido por jóvenes de extrema izquierda, Ortega Smith ha cargado contra las hordas totalitarias comunistas, que son las mismas que lanzó, Nicolás, Maduro y que sacaron a tiros a las personas que se manifestaban. Las mismas hordas, ha añadido, a las que han ido al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras las elecciones andaluzas a actuar en la alerta antifascista. Animo a la gente a que salga a la calle porque la calle no es suya. Nos estamos jugando España y la libertad, ha afirmado el diputado nacional y portavoz de voz en el Ayuntamiento de Madrid. Ortega Smith ha advertido que enfrentarse a las hordas comunistas tiene peligros, pero son mayores los del totalitarismo. Quien no defiende su libertad la pierde, ha señalado, en su primera entrevista tras salir del hospital, en el que ha permanecido ingresado durante 12 días por complicaciones derivadas del coronavirus. Javier Ortega ha bromeado ante que Ignues ha bromeado, afirmando que está vivo gracias a la pierna que dio la voz de alarma, ha explicado en referencia al trombo provocado como uno de los efectos del coronavirus chino. El secretario general de Vox afirma que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias busca conseguir, tras la pandemia, un cambio de modelo en el que primen las paguitas, informa Europa Press. A su juicio, no se puede decir que España sea un país demócrata. Es una democracia formal pero es una partitocracia. En Vox abogamos por un cambio en la ley electoral para que el voto de cada español valga lo mismo, ha concluido.